Hola, soy Luciano y soy el ganador de primer lugar de cuentos. Se trata de un chancho de tierra que le tiene miedo en la oscuridad. De hecho se me ocurrió porque algunas veces le tengo miedo a diferentes cosas y cuando me apoyan en diferentes problemas, en cosas como estar tímido, siempre me ayudan porque no hay que tener miedo a nada porque siempre va a estar alguien que te ayude. Hola, soy Andy González y me gusta escribir. Se trataba sobre un extraterrestre que tenía un sueño, que era tener un amigo. Un extraterrestre llamado Alex y su amigo llamado Pandi, que es un elefante. Cuando Alex estaba solitario, sin amigos, y ahí encontró a Pandi el elefante. Hola, soy Anton Fischer y me gusta escribir cuentos. Mi cuento se trata de que alguien quiere comer espaguetis, pero cuando justo se estaba lavando las manos, alguien se llevó la comida y no supe quién era. Hola, soy Sofía Sánchez del cuarto B y me gusta escribir. Con mi papá, mi mamá y a veces yo sola, porque eso me inspira a creer más como en los cuentos de hadas. No hay que tener miedo a nada porque siempre va a estar alguien que te ayude.